Hola amigos de Prima Perú TV, tengo el gran placer de estar con Damián Villanueva, cantante, arpista y Dios mío, escuchen esas melodías, está espectacular y yo quiero conversar con él el día de hoy, así que Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Karen, acá todo bien, un poquito ensayando para nuestro aniversario de acá de la academia, ya se acerca el 23 de febrero, estamos celebrando un añito, un añito de vida, como se dice, en las tres carabelas, a media cuadra de Plaza Olonesi, número 409, está cerca, no, a Paseo Colón 409. Así es, realmente felicitarte por tu primer añito, pero queremos saber, ¿cómo iniciaste acerca de tu carrera? Bueno, este, antes que yo, este, antes que toque arpa, cuando yo tenía los 8 años más o menos, cantaba, cantaba y bueno, de eso empezó el arpa, ¿no? Canté más o menos hasta los 16 años, de ahí me gustó el arpa y empecé con el arpa, pues. También vemos que tienes tu academia. Sí, acá estamos, este, bueno, un añito, con ese nombre, ¿no? Academia de Canto y Música también, Villanueva, con ese nombre estamos un año. Antes, como tres años, hemos estado con otro nombre. Bueno, este año he abierto con mi nombre mismo y poco a poco progresando, ¿no? Así es, además que también es un chico emprendedor porque sé que también apoyas a nuevos talentos. Sí, este, acá vienen diferentes, este, de diferentes sitios, provincias o también de Lima. Enseñamos lo que es, este, canto, cumbia y folclor, los dos géneros, ¿no? Esto con marco musical en vivo. Todo eso es con marco musical en vivo. También enseñamos teclado, arpa, enseñamos, este, timbales, batería, bajo electrónico, todos esos instrumentos. Guau, pero tú eres un especialista en el arpa. Sí, lo que es arpa es, este, mi mundo, ¿no? Este, me gusta, me gusta ejecutar el arpa. Así es, y te vemos ansioso, así que por favor, tócanos algo así para deleitarnos. Ya, listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bravo, Dios mío. Yo sé que tocar arpa no es nada fácil. ¿Cómo fue para ti con este gran instrumento? Bueno, este, muchos obstáculos para iniciar ha sido un poquito, este, bueno, les cuento un poco. Allá en Ancash, yo soy de Ancash, San Luis, Tarapampa, el caserío de Tarapampa, mi papá tenía su arpa grande, ese como de orquesta, ¿no? Y tenía su arpa y yo, este, practicaba así solito, sin que me enseñe nadie, ¿no? Solito y ahí me salió una canción, trompo. Ahí lo que me manda mi papá a una academia acá a Lima, bueno, estuve dos meses, en esos dos meses me enseñaron dos canciones, de ahí ya solito, solito, solito. ¿Qué sensación te viene a ti en la mente cuando tocas el arpa? ¿Qué te viene, recuerdos de repente? No, nada, la música es lindo, es una pasión, te distrae muchas cosas, cuando tienes problemas también, este, es bonito el arpa, el sonido más que nada, ¿no? Así es. Pero vamos también referente a tu aniversario, ¿con qué artistas más se van a presentar en ese momento? Este, ¿cómo se llama? En el aniversario, todas las alumnas van a estar, todas las alumnas van a cantar siquiera tres temas o cuatro temas, ¿no? Todos en general. Bueno, acá tenemos invitados, este, bastantes invitados, por cierto. Hay varios invitados. Bueno, espero contar con su presencia de todos ellos, ¿no? Así es. Sí, realmente acá tengo el afiche en mano y felicitarte nuevamente. Wow, cuántos colegas realmente, Marlene y la pecadora, nuestra gran amiga, también va a estar presente, así que, ¿a partir de qué horario va a ser esto? Bueno, esto comienza a partir de seis y media de la tarde hasta amanecida. Ajá, será siete de la mañana. Dios mío, tus redes sociales, por favor. Allá, este, me puede encontrar como Damián Villanueva, mi face, o si no, en la página Academia de Canto y Música de Damián Villanueva. Así es. ¿Algo más que desees acotar? Bueno, también cualquier cosita, también tenemos marco musical para cualquier tipo de eventos, ya sea cumpleaños, matrimonios, aniversarios. La agrupación se llama Villa Music, ese es mío, mi grupo. Estamos trabajando con los chicos, ¿no? Nel Polo, Eric Rosales, Enrique Quintos, Anthony Peña, Wilber Araujo. Estamos formando grupo y ya pues sí, cualquier evento nos llama al número 9791-55428. Gracias. Y no nos podemos despedir sin que nos toques otra vez algo. Bueno, el mismo tema. ¿Por qué soy pobre? Tú me desprecias. ¿Por qué soy humilde? Tú me abandonas. Llegará el día que todo acabe, cuando encuentre paz en mi alma. Llegará el día que todo acabe, cuando encuentre paz en mi alma. Bueno, algo. Ay, bravo. Ay, qué interesante. Realmente mueres todo en mí. Felicitarte, realmente va a estar espectacular. Que te vaya bien en tu aniversario, que sigan los éxitos. Así que ya saben, amigos de Primero TV, si quieren disfrutar de esto y más, vayan a verlo. Así que con nosotros será hasta la próxima. ¡Chao! Primero TV, si quieren disfrutar de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.